Muchas gracias Gabriel y Shooter Magazine por darme esta oportunidad y sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros que son los que entráis a ver mi perfil y votáis y comentáis mis fotos. De verdad, muchas gracias. En fotografía o en música. Y eso es muy difícil de transmitir con palabras, al menos para mí. Así que decidí echar la vista atrás y contaros mi periplo por el mundo del arte digital y posteriormente por este apasionante mundo de la fotografía móvil para descubrir sus conexiones y sus puntos en común. Bueno, para empezar hablaré de dos de mis artistas favoritos. Y quiero hacerlo con este óleo de Friedrich, titulado El monja a la orilla del mar, que fue pintado en 1809 y fue uno de los símbolos del romanticismo alemán. Es uno de mis cuadros favoritos en cuanto a forma y a fondo, ya que recoge a la perfección el ideal de contemplación del místico solitario que va en busca de la trascendencia, como podéis ver ahí. Ese cielo, la proyección del estado de ánimo en la naturaleza, en la tierra, en el mar y en el aire. Y entre otras cosas, que es uno de los primeros hombrecitos de la historia. A continuación, uno de mis fotógrafos favoritos, Gilbert Garsen, que curiosamente esta tarde una amiga que conocí aquí me destripó y me cazó una de mis mayores influencias, y que es uno de mis fotógrafos favoritos, cuando me dijo que mi fotografía que le recordaba mucho a lo que hacía este señor. Gilbert Garsen era vendedor de lámparas hasta que se jubiló a los 65 años y comenzó su andadura en la fotografía. Como podéis ver, la especialidad de Garsen eran los fotomontajes, que creaban la terraza de su casa con tijeras y con pegamento. Fotografiando primero los fondos y sobre los que incorporaba posteriormente las imágenes de su mujer y él mismo, actuando como personajes centrales. Llegaba incluso al extremo de recortar su propio retrato, que se fotografió varias veces para que parecía que era imperdurable a lo largo de los años, que no cambiaba su rostro, cuando en realidad eran fotografías de sí mismo, tomadas en el mismo instante, pero impresas a lo largo de varios años. Lo que más me gusta de Garsen es que las imágenes están sujetas a múltiples lecturas. Son casi como relatos cortos, llenos de imaginación y de misterio. Esta se titula Principios de agosto. Esto es arte digital o arte fotográfico. Fue lo primero que hice. Está hecho con el ordenador, no está hecho con el móvil. Está hecha en 2005, en un periodo de paro entre cursos y trabajos de prácticas mal remunerados. La hice con el único objetivo de imprimirla para decorar mi habitación. Ya sabéis aquello de artista hasta que encuentre trabajo. Bueno, pues esa era la circunstancia. Como podéis ver, evoca el primer cuadro de Friedrich que hemos visto, la relación romántica del sujeto con su entorno bajo una pesada atmósfera casi incendiaria. La obra es enteramente digital, construida a partir de varias fotografías superpuestas, utilizando un programa de retoque fotográfico muy básico, de los que vienen preinstalados en el ordenador, llamado Picherit. Muy cutre. Un programa, por cierto, muy cutre, pero bueno, con el que se conseguían cosas como esta. Esta es otra muestra de arte digital o arte fotográfico, en la que como novedad empecé a incorporar textos y texturas en las composiciones. Los textos digitalizados se evocan a la poesía y refuerzan el mensaje conceptual de la obra. También empecé a incorporar texturas, en este caso de piedra, roca y humedad. Como os comentaba antes, estaba parado, pero no podía estarme quieto, sin hacer nada. Tenía tiempo de sobre y decidí ocuparlo en desarrollar mi gratividad, que hasta ese momento había estado en estado latente, pero nunca había sacado a relucir. Entre otras cosas porque soy un dibujante y un pintor pésimo, y además de verdad. También el valor añadido y el disfrute que suponía compartir lo que iba haciendo, en la que fue la primera red social de arte de este país, arte10.com. El funcionamiento es idéntico a Instagram. Los usuarios comparten sus creaciones en la web y votan y comentan las obras. Con la diferencia de que en arte 10, al principio, podían darse votos negativos. O sea, te podías pegar un leñazo importante. Había desde artistas consagrados, recuerdo con cariño, por ejemplo, a Pérez Salinas, hasta aprendices como yo, pasando por pintores profesionales, estudiantes de arte, críticos y galeristas. El nivel era altísimo y el ambiente magnífico. Lo más sorprendente de todo fue la buena acogida que tuvieron mis composiciones y el feedback que obtenía de los consagrados, lo que me animó a seguir mejorando. Esta composición se titula La playa. Aquí, como podéis ver, la composición ya se va haciendo un poquito más compleja y veis que hay capas de pintura física digitalizada. En vez de utilizar efectos visuales como aumentar la luminosidad, el contraste, prefería que fuese efectos pintóricos para asemejarse a lo que es la pintura convencional. Nunca utilicé Fotoseo, sino que prefería que los juegos de luces y las texturas fueran reales más cercanos a la verdadera pintura. Esta se titula Memorias del hombre elefante, que se podría resumir en economía de medios. Las obras siguieron su evolución y me decanté por despojar las composiciones de elementos superfluos y dejarlas en su más pura esencia, o sea, dejar en bolas, como se podría decir. Mismo mensaje de introspección, pero reducido a los mínimos elementos posibles. Esta se titula Para vientos. El cambio más significativo que supuso esta composición fue el paso a la silueta esquemática del individuo, trazada a pincel y luego digitalizada. De hecho, si os fijáis, es como lo que comentaba Emilio antes, todos los elementos van superpuestos, eso sí, en vez de ser puramente digitales, pintura, pintura que se digitaliza tanto las gotas como los rayones de lápiz, las manchas, y es el resultado final. Esta no tiene título. Esta composición está inspirada en la fotografía de Joe Rosenthal, que conoceréis todos, en la que cinco marines sujetan una bandera en la batalla de Iwo Jima, en la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que, a diferencia de la fotografía original en esta composición, el matiz es que no son soldados, sino personajes de traje y corbata que se esfuerzan por sostener algo que no vemos en la parte superior de la imagen. El objetivo era trasladar al lienzo la tensión de las pequeñas batallas cotidianas y la competitividad impuesta por la sociedad de consumo actual. Esta se llama la pérdida. Como podéis ver, se trata de una escena trágica, muy emotiva, en la que una mujer llora sentada al lado de un hombre muerto tumbado a su lado. De nuevo está presente la tensión narrativa, que desde mi punto de vista debe tener cualquier obra de arte, y la imagen surge tras ver un reportaje sobre la guerra de Rusia y Georgia en 2008, en el que se mostraban imágenes descarnadas de muerte y destrucción que me dejaron impresionado. Se trata de una crítica frontal a la guerra y un rechazo a cualquier forma de violencia. Bueno, esto es la fotografía de una exposición que hice en Barcelona. Ese es el resultado final de cómo quedaban los cuadros. Se reproducían en lienzo y se montaban sobre planchas de DM, en tamaños comprendidos entre los 70 y los 150 centímetros. Como conclusiones, presencia permanente de la figura humana, economía de medios, tendencia al minimalismo, tensión narrativa, construir relatos breves, transmitir sentimientos como la nostalgia, la melancolía, la soledad, la trascendencia de los personajes en búsqueda de la luz, la atmósfera, los componentes de oscuridad y misterio, el romanticismo, la vertiente poética y una paleta de colores reducida. Pasamos a la fotografía móvil ahora. Esta se titula no te olvido, es una de mis fotografías favoritas. Para los que no lo conozcáis, está hecha en el monumento a las víctimas del 11M, la estación de Atocha de Madrid. Tomada con la cámara nativa del iPhone y editada con Snapseed para conversión a blanco y negro, recortar, aumentar brillo, contraste e incorporar un ligero desenfoque en la parte superior. A pesar de su componente trágica, la imagen inspira cierta ternura con la presencia del niño mirado embobado, la luz que entra por la claraboya. Como anécdota, comentar que había varios críos correteando por la zona y fue cuestión de suerte poder captar ese momento decisivo en el que el niño se para a observar el monumento. Esta se titula La trama. Está hecha en la estación de Príncipe Pío de Madrid desde un punto elevado. Está disparada en plano picado con Instamatic usando la lente Watch y la película Nike en blanco y negro. Está editada con Blender, como os comentaba José Luis Saez hace un momento, para reforzar precisamente la sombra de la estructura en el suelo. Está posteriormente editada con Snapseed para recortar, corregir brillo, contraste y crear la viñeta. Y yo creo que lo que le añade interés a la fotografía es precisamente eso, la sombra que proyecta la estructura metálica que soportaba la cubierta de cristal. Esta es una de las fotografías favoritas de mi amigo Fer Zapata, que se titula John Doe, John Nadie. Está disparada en la planta baja de la estación de Atocha. O sea, como podéis ver, Atocha es una mina para la fotografía. A un individuo anónimo que parece perseguir su sombra. Hecha en plano picado con la cámara nativa del iPhone, utilizando bloqueo de enfoque y subexponiendo la escena, eliminando los reflejos proyectados por el suelo. Está editada con Snapseed para recortar, convertir a blanco y negro, ajustar brillo y contraste y exposición. Esta es la titula Cuarto Menguante. Obviamente es un fotomontaje. Está realizado con Camera Matic. La fotografía está hecha con Camera Matic, una aplicación muy buena que os recomiendo. Blender. Y está editada finalmente con Snapseed. Como curiosidad, comentar que la Luna es en realidad el tubo de un rollo de papel higiénico puesto en dirección a la lámpara. Tal que así. La figura está añadida por superposición con Blender. Con Snapseed añadí la textura, el tono, e hice un ajuste selectivo para iluminar el Cuarto Menguante de la Luna. De nuevo está presente el aislamiento físico del individuo en su búsqueda permanente de la luz. Aunque esta vez se me ha ido de las manos y le he mandado a la Luna. Esta se titula Sharks Keep Moving. Es un fotomontaje también. Está creado con Blender, Snapseed y está editado finalmente con PeakFX. La imagen está inspirada en la película Reservoir 2 y está compuesta utilizando como base la fotografía del luminoso de un hotel. Vuelvo otra vez a comentar lo que decía Emilio antes, que está hecha desde cero. Igual que un lienzo en blanco, porque ninguno de los elementos estaba presente en la foto. Ni tan siquiera el cartel, el luminoso del hotel, que en realidad era un luminoso, lo que pasa es que está convertido en una sombra. Incorporando después a los dos protagonistas que se dirigen a perpetrar alguna fechoría. Espiral. Esta está hecha en la escalera de caracol del centro Niemeyer en Asturias. Hecha con la cámara nativa del iPhone y está editada con Snapseed para recortar, convertir a blanco y negro, ajustar brillo y contraste y dar también un toque de desenfoque en la parte superior. Lo que me llama particularmente la atención de esta imagen es como la estructura espiral parece casi absorber al individuo que está absorto en sus pensamientos, con la mirada perdida en el infinito. Y bueno, para terminar y no daros más la paliza, os dejo con un vídeo, con una selección de mis mejores fotos, con el que espero transportaros durante cinco minutos a ese mundo imaginario que pretendo recrear en imágenes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.